Si solo me queda un edificio, Juegos Crudas Un edificio Uno Muy bien Bueno, tíos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis todos genial, de verdad Espero que estéis todos genial En la parte inferior derecha tenemos a Parting Protas de color rojo, tíos Bueno, pues... Bueno, eso que veis ahí es la mantita de mi perrita, ¿vale? Por eso está ahí Es que algunos me lo preguntáis Me lo habéis preguntado varias veces Y ya os lo digo, es la manta de mi perrita Ese sofá es el sofá de Lua Directamente, ¿vale? No lo usa nadie, nada más que ella Así está, por cierto Que poco a poco va a desaparecer Se lo está comiendo directamente Así que nada Bueno, tíos, lo he dicho, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos genial Recordad, chicos, que tenemos retos siempre en los vídeos 320 likes Y el siguiente vídeo que suba Es una serie completa Si llegamos a los 320 likes en este vídeo El próximo que haga será una serie completísima ¿Vale? Y lo mismo en los vídeos tutoriales Si llegan a 320 likes Pues seguiré haciendo tutoriales ¿Vale? Para que os hagáis una idea Bueno, mucho cuidado Porque 60 podría haber muerto De hecho ya tengo pendiente Ya habéis llegado Ya hemos llegado a 320 O bueno, más En uno de los tutoriales Por lo tanto, el siguiente Viene ya el tutorial CERC Cómo empezar a jugar CERC Aperturas Básicas CERC Así que dentro de poco Lo que pasa es que tengo esta serie pendiente Que la voy a subir en varios vídeos Ya subimos el otro día uno Ya estamos con otro Y bueno Ahora que me hablan por Twitter Me dice Ney Que por qué le robo puntos a Robin Bueno, tenemos una especie Una especie No Tenemos un proxy Proxy Stargate Para el jugador Protoss Mucho cuidadito Mucho cuidadito Que esto empieza Interesante Bueno, he puesto los músicos en alto Pero yo lo he puesto A lo mejor más Pero va Es que así lo tengo Para los streams He modificado algunas cosillas Y ojito Que aquí puede palmar Directamente el Reaper El Reaper está muerto Oh my god Bueno, no he conseguido Ver el Reaper Realmente nada Así que va a tener que tener O tirar un Skull Que tampoco te asegura Poder ver todo O directamente Bueno, pues Adoptar una Build Order En la que estés muy a salvo Por parte del Terran Está escoteando Como podéis ver En la parte superior Con el Helion Pero es que No le va a dar tiempo A escotear este proxy Y me pregunto Lo que yo me pregunto Es el proxy Cómo tiene que ir El proxy Bueno, bueno, bueno Ojito Ojito que se acaba de colar Se acaba de colar Directamente con esas Con esas adeptas Vamos a ver si consigue o no Consigue hacer algo de daño Va a debilitar algunas Uff Se ha llevado directamente Se ha llevado directamente Tenemos aquí la adepta Que va a seguir haciendo daño Ojito que sale un Helion Perdón, sale un oráculo Sale el segundo oracle Oh my god Una sola moto Está haciendo polvo Tío Una sola moto Está haciendo polvo Ojito Porque también el oracle Está haciendo bastante daño Que se ha llevado 4 VCS Ese oracle Bueno, pues tenemos el segundo Como veis El segundo oracle en producción Ese viking está ahí Directamente esperando Que salga Para darle un hit Lo que pasa es que es tan rápido El oracle Que le va a dar un punto Igual Y ojito porque vuelve Vuelve el Helion El Helion de la muerte Oh, que bien Que buena pillada Se va a llevar uno Vale Bueno, en total Tenemos 29 obreros Contra 31 31-31 Uff La cuesta se ha quedado Bastante igualada Después de todo Increíble Y bueno Estamos en el minuto 5 ya Tenemos Helion Perdón Tenemos ciclones Últimamente Confundo los nombres De las cosas Ojito que le va a levantar Efectivamente En el levante Directamente va a intentar Snipear ese ciclón Que bien hecho Por parte del Madre mía Que bien lo está haciendo El protos Que bien lo está haciendo El protos Que se ha llevado Un ciclón y dos obreros Pero viene un viking A molestar Es que es impresionante Tío Es increíble La cantidad de Bueno, bueno Este viking Aguanta bastante Pero muere Se ha llevado 4 4 sondas No me lo puedo creer Ojito que se No, no, no Va a morir Uf No ha muerto de milagro No ha muerto de milagro Ese fénix Y se va un drop Se viene un drop Claro, lo que va a hacer Es impedir Que salgan más tropas De aquí Es que claro Tiene ese portal estelar Ahí Listo Directamente Ojito que va a snipear Va a snipear Va a snipear Uf Ha palmado Ha palmado el fénix Oh, oh, oh Cuidado Uf Menos mal Menos mal Menos mal Bueno, ahora mismo Los oracles están ahí Que se van a hacer Directamente a recall Tenemos unos cuantos Stalker y una depta El blink en producción Por parte del protos Y si vemos Las unidades Bueno, mira Como explota eso, chaval Y si vemos Las unidades Terran Son marines Y ciclones No es otra cosa Bueno, pues aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos En la primera Bueno Pues No sé si va a presionar O no Realmente Sí Tenemos un drop ahí Yo supongo que sí Que va a presionar Ese drop Ahora mismo No es que sea visible Es que Es un canteo De drop Pero Fijaros que en el centro Del mapa Por el centro del mapa Viene el contingente De drop a Terran Y vienen los dos oracles Otra vez Que no ha puesto torretas No me lo puedo creer Va a hacer muchísimo daño Con esos oracles Va a hacer muchísimo daño Con esos oracles Pero el Terran Va a cancelar directamente Esa tercera base Y le va a romper el gas Directamente No me lo puedo creer Tiene que cancelar esa base Mucho cuidado Que ahora mismo Están pasando un montón De cosas en la partida Y esto está En el filo de la navaja Bueno Le cancela la expansión Tenemos un drop En la parte inferior Estos dos oracles Están aquí Que no pueden directamente Ser destruidos De momento Pero esa torreta Fijaros que esa torreta Va a subir Y cuando suba esa torreta Lo primero que va a hacer Es dañar a esos oracles Mucho cuidado Que esos marines Pueden morir Tenemos el bling Ya por parte del protos Y los oracles Que estarán sufriendo El aire efectivamente Ese otra vez Va a hacer daño Con el viking Otra vez Va a hacer daño Con el viking Adiós Directamente A los oracles Como explotan Es increíble Me parece precioso El viking Va a hacer daño En la parte inferior Fijaros en la parte inferior Os quito con ese Forfeel Tiene que ir con los obreros Tiene que ir con los obreros Estáis slipeando Directamente Eso es bueno Es que va a hacer Muchísimo daño ahí No, no va a hacer daño Porque warpea directamente Tres stalkers Muy bien Por parte del protos Y el protos Mientras tanto Sigue haciendo daño En la parte de la base Ojito Que tiene que levantar Directamente el centro de mando Para tener sitio Por donde pasar A defender Que bien lo ha hecho el terran Que divertir Es que mola mucho Tomar ejemplo De estas cosas Porque es que esto es Es pura vida Bueno Ese forfeel no deja Ese forfeel no dejaba Que pudiese bajar El centro de mando Bueno Se admiten apuestas Ahora mismo De verdad Tío Minuto 8 Pausar el vídeo Y decirme Quien creéis Que va a ganar esta partida En función de lo que hemos visto Yo Yo voy a decir El terran Macho No se por que me da Igual me equivoco Es posible Pero bueno Ahí se viene un drop En realidad El plotter va por delante En estos momentos de partida Pero Con esta partida Este juego de trileros Que están haciendo De me ataco yo Me atacas tú Drop No se que Creo que tiene ventaja el terran Lo que pasa es que ya empieza A tener colosos Claro Bueno Bueno Le hace un Bueno El blink El blink va a ser horrible Vale Adiós Adiós A la primera Un stalker palma Pero se lleva un reactor No ha salido rentable Para el protos Vale Porque no ha salido rentable Entonces así Bueno Creo que se va Va a hacer un pequeño ataque El jugador azul Y se va a encontrar Con los stalkers del Bueno 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 Ese stalker va a palmar Y tenemos marauders Sobre todo Marauder y Que buen snipeo De ciclón Un dropazo Tenemos colosos fuera Pero es que precisamente Los colosos No es algo muy positivo Para luchar contra Contra marauder No hace blink No hace blink Ojito que aquí también Tenía un drop Tenía un drop El jugador El jugador protos Madre mía Se están dando leches Por todos los lados Llevamos 10 minutos De locura Vale Pues Pues nada Tíos Es que no sé qué deciros Ahora mismo la partida Está frenética Es increíble Me está encantando De hecho me gusta tanto Que es que Hasta se me olvida De vez en cuando Narrar Porque estoy pendiente De todo lo que está pasando Están hablando A ver Bueno El terrain Rompiendo rocas Tenemos el ejército Protos Que Uff Ojito Es que no se pueden Hacer bastante daño Ahí van a perder Bastantes marines Qué bien Y un dropazo Y viene otro drop Todo el rato El tema drop Está haciendo un daño brutal No entiendo Cómo no hay defensas Estáticas ya Porque es que Es de lo que va la partida De hecho tíos Bueno 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 De hecho esto es un base trade ¿O qué es esto tío? Un base trade No me lo creo tíos Bueno Ojito que aquí van a perder Un montón de obreros Ambos jugadores Fijaros con el primer distorsión Acaba de salvar a los colosos Pero tiene un grandísimo Problema en su base Está emigrando Con todos los trabajadores Se está llevando a los trabajadores A casa del Terran Este es un base trade En toda regla Porque el Terran No puede defender su base Pero tampoco el Crotos Porque yo creo que no tiene Ni siquiera el recall Con el cooldown Vamos a ver Que ahí tiene bastantes marines Vamos a ver Uy bueno bueno Los va a perder directamente todos Ojito Bueno 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 La cantidad de trabajadores Que puede perder con los colosos Ahí es una cosa de locos Vamos a ver Vamos a ver Si es mi pea o no es mi pea Madre mía Esta partida es una locura tíos Este partido va a ser una locura Se le acaban de acabar las bases Tenemos 25.000 obreros En la base del Terran Pero obreros protos Que están volviendo a casa por navidad Mira mira Que es la leche esto Bueno 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 Los colosos siguen haciendo muchísimo daño Esos colosos Mientras no peguen Muy bien esos forfeel Oh my god El cuello de botella Beneficio totalmente El protos por los colosos Ese daño de área De los colosos es brutal Y viene el ejército Terran Por detrás Viene el ejército Terran Por detrás Pero va a acabar Directamente prácticamente Con toda la tropa Terran Y sigue teniendo ejército El jugador Terran Es que estamos Casi en igualdad de Estamos en igualdad De 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 tropa Yo creo Tiene 1500 de mineral El jugador El jugador Bueno No me lo puedo creer El prisma No me puedo creer Esa mina Esa mina Como cabe con el prisma Esa mina Va a ser un espectáculo Bueno Están emigrando Están transfiriendo Están Vamos Esto es una locura Ahora mismo De partida Ojito Que acaba de ser Totalmente Pillado La ninja Del protos Va a tener que cancelar Si cancela la base El protos No tiene mineral Para hacer otra Porque esa base Le va a dar 300 de mineral Al cancelarla Le va a dar 300 de mineral Al cancelarla Y no es suficiente Para hacer un nexo No es suficiente Le estáis nipeando La base Oh dios mío Se la estáis nipeando Tío Le va a nipear la base Parece que sabe Cuanto mineral tiene No me lo puedo creer Se la va a caer Va a caer Va a caer la base Y no tiene con que No tiene con que Rehacer la base El jugador protos No tiene mineral Con que hacer la base El jugador protos Mientras que el jugador Azul El Terran Si que tiene dinero Tiene 1000 de mineral Y está construyendo Ya una base Además de que tiene Las medias Madre mía Que partida Por dios Bueno Ahora tiene El jugador protos Tiene un problema ¿Sabéis cuál es el problema Que tiene el jugador protos? Es que Ahora los edificios Suyos Son desvelados En el mapa Bueno, bueno, bueno No me lo creo No Le va a caer Le va a caer No le cae Oh my god Le podría haber caído Pero no No le ha caído nada Ojito que ahí Tenemos otro drop No sé si lanzarse ahí Va a ser algo sano Uf Esta situación es muy complicada Para el jugador protos Ya os lo digo Esta situación es muy complicada Para el jugador protos Pero ojito que puede perder Directamente aquí todo Puede perder directamente todo Si pierde aquí Como haga el blink Como haga el blink Como haga el blink No, no, no No puede No puede No puede No puede No puede El problema que tiene ahora mismo El jugador protos Es que tiene que defenderse Tiene que defenderse De alguna manera Tiene que conseguir defenderse Estos edificios Los tiene que defender El jugador protos Si no los defiende Los puede destruir el Terran Y directamente perder la partida Vale Tiene cuántas unidades Hay en total Tenemos 67 de suple Para el protos 32 de suple Para el Terran Bueno, ojito Porque esa base Puede caer otra vez Le está viendo perfectamente Con el prisma de distorsión Que está siguiendo Las medias Para mí Bueno El protos Lo está haciendo bastante bien La pregunta es Oh Acabo de gastar el blink Acabo de gastar el blink Y la pregunta es ¿Cómo demonios El protos Va a conseguir Romper Una base voladora? No puede Si no tiene nada No puede recoger mineral No puede destruir Un centro de mando volador Que se vaya a una esquina No sé si me explico Esto tiene que ser empate Tíos Esto tiene que ser empate Esta partida Tiene que ser empate Bueno Le está rompiendo Todos los edificios Es que no me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Le va a romper Todos los edificios No me lo puedo creer Tío Tiene que defender Estos últimos edificios Que son los que les quedan Es que no le quedan Más edificios Que estos Bueno Le está rompiendo Le está rompiendo Le está rompiendo Todo tío Le está rompiendo Oh my god Le va a romper todo Solo que le quedan Estos edificios Solo le quedan esos edificios No, no, va a conseguir defender Solo le queda un nexo ¡No me lo creo! ¡No! ¡Dios de vida! ¡Les dipea las... ¡No le quedan ni vales! Se ha jugado en tierra Se ha arriesgado al máximo Se ha arriesgado a romper el último acceso Solo le queda un edificio al jugador protos Un edificio Uno Solo uno Y van los marauden por arriba Era una trampa Bueno, fijaros que se ha dejado Se ha dejado un coloso Es que no sabe cuántas unidades tiene el jugador azul, me parece Mira, 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 mira Le va a pegar, le va a pegar y le va a avisar Le va a avisar que hay cuatro marauder ahí Claro, es que... Es que está en la situación ¡No! Va a perder un stalker ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esta situación No me lo puedo creer, tíos No me lo puedo creer, tíos En serio, ¿eh? Está volando Ese edificio ya es indestructible Ese edificio es indestructible ya Sinceramente O sea, creo que es indestructible ¡Eh, eh, eh! ¡Ojito! ¡No! Ahí pierde los marauders Ahí pierde los marauders Cuatro marauders del Terran Está a dos de supli Tiene dos de supli Dos de supli A ver quién gana ¡Oh, oh, oh, oh! Tiene cero de supli el Terran Tero de supli el Terran No puede luchar Esa barraca voladora Es indestructible ¡Oh, claro! ¡Claramente, Manpufa! Es que es empate Esto es empate Esto es empate ¡Es empate! Esto ha quedado en empate Salgan del juego Salgan del juego Esto es empate, tío ¡No me lo puedo creer! Dios mío La primera vez que veo un empate en un torneo No sé si es cierto O sea, no sé si ha pasado más veces Pero Pero esto es claramente empate, tíos No pueden Es que no pueden hacer nada No tiene mineral el Protoss para ver Para conseguir Es que solamente tiene Es que tiene cero de supli el Terran Cero de supli Pero, claro, estos edificios vuelan Y no puede destruirlos El Protoss porque no tiene mineral Bueno, bueno, bueno Impresionante partida, tíos Impresionante partida Increíble Esto es insano Esto es... Yo no sé, tío Yo no sé Bueno, chicos Pues nada, si os ha gustado el vídeo Sabéis, es que tenéis que darle al like Como si no fuera, vamos A porrear ahí el botón del like Fuerza llena a todos, chicos Y nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!